El reciente restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos ha traído, junto al optimismo porque las cosas cambien, los temores por los beneficios migratorios que disfrutan los cubanos en Estados Unidos. En tal sentido, varios medios se han hecho eco de los 35.000 cubanos que viven en Estados Unidos sobre los que pesan órdenes de deportación por diversos delitos cometidos. Según datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, de los 35.106 cubanos en esta situación, 162 se encuentran detenidos y 34.944 en libertad. De todos estos, unos 25.000 son considerados casos prioritarios por su historial delictivo. Preocupados por el peligro, 19 congresistas republicanos encabezados por Diane Black enviaron hace unos días una carta al presidente Barack Obama para intentar que el gobierno de Cuba acepte a unos 21.000, que son los considerados más peligrosos debido a la gravedad de los delitos cometidos o por su reincidencia. La preocupación fundamental estriba en que estas personas se encuentran en la calle, pues la Corte Suprema desautorizó su retención administrativa una vez cumplidas sus sentencias. Hasta el momento, Cuba ha aceptado repatriaciones puntuales, pero se espera que con el restablecimiento de los lazos entre países vecinos, esta situación pueda cambiar y las repatriaciones regularse.